SBC de icono, SBC de icono por dos En mi cuenta y el Koeman de Minikiki Vamos allá, Koeman creo que ni sale, ¿no? No sé, hasta el 87 así que bueno Vamos a ver que sale aquí ahora Así que esperamos vuestros likes, comentarios, suscripciones Y todo el apoyo posible Saludos y comenzamos Chao Ya puedes comprar monedas en un 7-Buy Para hacerte los mejores equipazos o abrir los mejores SBC Elige la cantidad de monedas que deseas comprar Aplica el código Kiki, repito, código Kiki Para beneficiarte de un descuentazo brutal Y ojo, tienes 7 días de garantía Y además te cubren el tax de EA Si tienes monedas que no necesitas, también las puedes vender En un 7-Buy Y con el dinerillo puedes comprar tu McDonald's o que se yo Definitivamente es la mejor página de monedas Un 7-Buy, todo en la descripción Si quieres hacerte millonario probando suerte Pues nada, entra en FIFA Yapo y abre los mejores sobres virtuales Lo tienen todo, 3 SIF en el mismo sobre Y además, aplica el código Kiki Y beneficiate de un 20% extra de puntos Ya tenéis en FutbolUFO la nueva camiseta del Barça La del Clásico Con el logo de los Rolling Stones a un precio increíble Satisfaction en FutbolUFO Y además, si aplicáis el código Kiki, descuento del 8% Brutal Y comenzamos fuerte Comenzamos fuertes Comenzamos fuertes Con un icono No, te trito haremos en tu cuenta En la mía Vamos a ir del tirón Del tirón Así tenga pie Del tirón Vamos allá, mini Kiki, venga Vamos allá Vamos a abrirlo del tironazo Ahí Sin anestesia y sin nada Del tironazo Vamos a ir primero esto Tenemos aquí Bueno, esto es lo que nos dan por hacernos el icono Ya va el menú Ahí a 2 por hora El menú a 2 por hora A ver México Un saludo para todo México Un saludo para todo México Wey Un saludo para todos ellos Álvarez Grandes mexicanos Sí señor Y Este Vamos a abrirlo también Por si suena la flauta Un saludo también para toda Colombia Un saludo para Colombia No, date de flauta Un día te la voy a partir la camisa Ni Kiki Que estás todo el rato Parece el linga Linga Con la flautita Bueno No ha habido suerte en estos dos sobrecitos Que alguna vez suena la flauta Nunca mejor dicho Y ya vamos con el icono Mini Kiki La bandera dependerá mucho de la euforia ¿Qué me puede ser de bueno? No lo sé No lo sé No lo sé Solo quiero el rica Nilfar ¿Qué? Creo un medio centro holandés Ahí está Ahí está tirándose ¡Ojo! Vamos allá ¡Francia! ¿DC? Ah Treseguet ¿No? Treseguet Treseguet ¿No? Ahí está Treseguet Se ve chulo El susto El susto en el cuevo Sí, sí La pescadiña Ahí está Treseguet Moviendo el culito Y pescadiña Vamos a pescar lo que querés Francia delantero centro Es que no había otro Porque Teri Henry no tiene media 87 Petit Petit hubiera molado Petit hubiera molado Esto no vale nada Vale Madre mía Tragedia Tragedia Y ahora vamos a tu cuenta Miniquique A ver si hay mejor suerte Se viene Iconazo Petit Cuenta de Miniquique Ahí está Hay cositas aquí Vamos a abrirlo Por si sale algo Pero no creo yo Que salga nada ¿No? A ver Argentina ¡Ah! Un saludo para toda Argentina Guido Rodríguez Guido Rodríguez Sí señor Un saludo para toda Argentina Un saludo para toda Argentina Sí señor Argentina México Colombia Están saliendo cositas De esos países Para Chile Venezuela Ahí está Miniquique Siempre no se quiere dejar a nadie En el tintero Defensa Nos saltamos Porque no tiene Y para el español Obviamente Hombre Para el español Obviamente Sí Lleva razón Vamos a abrir la marquesina Y el icono Venga Vamos allá Vamos a darle caña por aquí Este 82 Miniquique 82 De la casa de Manu De la casa de Manu Portugal EI ¡Wow! Rafael Y se vende ¡Vamos! Monedita Ha bajado un poco La verdad Ha bajado un poco La verdad No sé si venderlo No sabe si venderlo No sé lo que vale Pero vamos a ver Leao Leao Rafael Leao FIFA F24 37.500 Cuando me salió a mí Valía casi 200.000 Bueno Ahí está Me lo he quedado Para cautelizarme Rafael Leao Icono de Miniquique Ahí está Ha entregado a Rise Y le puede salir Nuevamente Sí, sí, sí No tiene ningún icono Abro este Te saco aquí un caminante Para que hagas moraditas Alemania MC Ahí está Lo he dicho Lo he dicho Yo cumplo Yo cumplo Te he dicho Te saco un caminante Para recuperar Yo cumplo Cumple tú Con tu obligación El Miniquique El estudio La flauta Los otros Abada Que dabra ¿Cuánto vale este? 18.000 No sé lo que vale Pero se va a vender Pero te lo he dicho Te lo he dicho Que te sacaba un caminante Y tu padre nunca falla Y ahora te voy a sacar aquí Una carta usada No, porque la voy a abrir yo Ah, bueno, es verdad Entonces F Dale, Miniquique Pero Una pregunta ¿Por qué era el bueno? Portero no lo sé Si hay algún icono ahora La verdad que no lo sé Se abre el icono Saltamos A ver Se envió Se envió al club Vamos, Miniquique Ahí está Bueno, vamos a ver Objetivos transferibles Un Koeman no quiero Transferibles Listado de transferibles Le damos Entramos Bueno, 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 bueno Dale, Miniquique Rápido Rápido No es portero Vale Carrilero Lateral derecho Uff No podía ser Puyol No Defensa Uff Madre mía También era 81 Me está libra Lateral izquierdo No sé quién hay ¿87 tiene? No va a tocarlo No MCD Ojo No es MCD Huele mal Huele mal Huele mal Huele mal MC ¿Quién hay? Uy, 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 uy K86 Uy, uy, uy No creo que haya mucho No creo No creo que tengas tan mala suerte MI Uy, uy, uy Se viene delante de MCO MCO A ver que este ya estaba Bueno, Miniquiqui Bueno, Miniquiqui ¿Quién hay? SD o DC Cluiver 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 Peo todavía Hernández Usable 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 Yo solo digo que Usable Viva México Güey Los saludamos antes Mira, mexicanitos, eh Vamos a ver Plantilla Ha echado a Bright La has despedido Esta no es tu plantilla Sería Estos son las del objetivo A ver Seleccionar plantilla Sería esta En todo caso Vale Bright fuera Y Meteríamos A Hernández Le aplicamos Le aplicamos Casador Y ojo, cuidado No sé lo que valdrá Este Hernández Pero Tiene Tiene Números Apetecible Yo creo que ahora De que se apetece Ya di a Vigo Que Cuatro de filigrana Noventa de agilidad Ocho y cinco de tiro ¿Qué vale? Bueno Bueno Usable, eh Usable Mejor que el mío Así que bueno Esto va por Todo México Y Rafael Leal Rafael Leal Que no te entra Ahí no tienen nadie De la serie, eh Eso Tienen nadie De la serie, eh Hacemos así Esto lo metemos aquí Si quieres Pero vamos No tiene nadie De la serie, eh A ver A ver Rafael Leal Ahí está Te va a bajar La química mucho Cinco de química Te baja Yo creo que no merece La pena Pero bueno No Dejamos a Diabí Cada día va bastante bien Y vendemos a Leal Eh Bueno, hasta aquí Venga de hoy, chicos Gracias México Por ese No está mal No está mal A ver Podría haber sido Podría haber sido Bastante peor Incluso Seguro ahí O lo que me ha salido a mí Así que no hay No hay queja, eh Ahora lo voy a probar ¿Vas a probar? No Ahora No se juega la consola Hasta el viernes que viene Ja, ja, ja Ventajas de ser padre Ay, mi chule Bueno Ventajas de ser niños Que son muy rápidos ¿El qué? Ventajas de los niños Que son más rápidos que tú Sí, más rápidos que yo ¡Un saludo! Hasta la próxima Chao